Buen día ¿Qué tal? Buen día Bueno, bienvenido primeramente Te consulto que fue lo que te motivó a venir acá a Newell's y seguidamente si ya hablaste con Bidoglio para, bueno, conocer ¿Qué consideras de tu llegado? Bueno, buenos días a todos Feliz de estar acá en Argentina nuevamente El fútbol argentino es creo que uno de los más lindos y eso fue una de las cosas que me motivó aparte de ser Newell's un equipo tan importante en Argentina así que yo creo que es una experiencia y un paso en mi carrera que es muy lindo, muy importante y fue lo que me motivó para llegar y para ponerte lo otro con Héctor hemos hablado ahí un poco de fútbol, un poquito de todo y nada, ahí ya más o menos apuntando a lo que él quiere dentro del equipo del grupo también así que, bueno, yo creo que con el correr de los días y del tiempo todo ya va a ir un poco más en lo que va a ser el parado y todo de tu llegada, que te quedabas en México habías levantado el nivel y quizás el técnico te iba a tener en cuenta ¿en qué momento supiste que venías a Newell's? No, desde un principio desde un principio yo cuando hablé con mi representante en el momento en el cual por ahí la situación en México era no la que hubiese esperado para arrancar el año sobre todo ya desde ese principio yo había tomado la decisión de estar de salir para liberar también un poco ahí ese proceso que es un poco incómodo quizás para el técnico para el club de tener alguien con la cual no va a contar también yo le dije que me parecía que como en el torneo anterior no había tenido por ahí la continuidad que esperaba yo era consciente de que en el momento que me tocara seguramente iba a ser cambiado de parecer y fue lo que pasó terminó jugando todos los partidos de Carrancol Año yo en ese sentido estaba tranquilo sabía que si me iba a donde iba ojalá como lo pienso me va a ir bien porque es una de las mentalidades que a mí me ayuda mucho entonces trato de confiar mucho en lo mío y creo que eso fue lo que por ahí retardó un poco la salida de allá el ver por ahí el club el técnico que estaba haciendo las cosas bien dudaban un poco pero pero bueno yo sabía que que tenía que venir porque necesitaba jugar y allá por ahí viste uno nunca sabe entonces sabía que acá lo iba a hacer y no dudé en venir físicamente estás bien entonces venís jugando pero desde los trámites estarás habilitado para este domingo es muy difícil y se han hecho las cosas muy sobre la hora yo espero que sí espero que sí ojalá vengo jugando estuve entrenando hasta que me vine así que bueno esperemos que esté la habitación a disposición estoy y vamos a esperar esos trámites nada más Cristian ¿cómo pensás que ha cambiado el fútbol argentino desde que te fuiste a este regreso? ¿sentís que ha cambiado en algo? a ver sinceramente creo que sí ha cambiado se ha puesto mucho más riguroso me parece en el sentido ¿no? los equipos son muy fuertes en cuanto a los a los físicos si bien por ahí era algo que le caracteriza al argentino al fútbol argentino creo que hoy es un poco más exigente en ese sentido y digo la expectativa que tenés de poder llegar a jugar o poder estar en el clásico nada más y nada menos en el primer partido ojalá ojalá la verdad que es un partido que todos los quieren jugar ¿no? es un partido muy importante y yo creo que lo más lindo sería darle una alegría a la gente para arrancar con el pie derecho y bueno esperemos que pueda estar para esa partida Cristian para el que no tiene tan visto el fútbol mexicano ¿qué características le podés aportar a este equipo y cualidades? si allá el fútbol es un poco más dinámico ¿no? en cuanto a la a la ida y vuelta digamos que tienen los equipos son equipos muy parejos desde el que queda último hasta el primero son todos parejos y eso hace muy competitiva la liga también la realidad está llena de sudamericanos entonces por ahí eso ayuda demasiado pero bueno esperemos aportarle esa experiencia ¿no? que tomé allá en el fútbol mexicano y trasladarlo al argentino y sacarlo de hecho de eso Cristian bueno tu currículum habilita una lucha permanente ¿no? desde el ascenso diferentes países y ahora definitivamente no la va a tener fácil que están más y por mí que están tres jugadores que vienen rindiendo bien primero te pregunto cómo te ves en ese aspecto y después con respecto a lo que te dijo Hidolo bien ¿dónde te piensa él? bueno bien estoy mal hablando un poco yo prefiero por ahí que de momento no que lo decida que lo diga él pero hemos estado hablando de jugar de centro delantero ¿no? acompañando a esos tres jugadores que que me que me nombraste la verdad que son tienen una calidad increíble y y el que esté ahí tiene que aprovecharlo y hacer goles porque yo estoy seguro que va a tener más de una dos tres situaciones claras así que si me toca en ese lugar ojalá pueda aprovechar eso y con respecto a la carrera sí desde el ascenso hasta este momento he llegado a a jugar en México en un club muy grande en Cerro Porteño también equipo en Sudamérica creo que uno de los más fuertes en entornos internacionales que siempre ha estado peleando y bueno fue sacrificio sacrificio y gana sobre todo ¿no? de querer superarse Cristian buen día ¿cómo cómo lo que que pudiste ver del equipo si pudiste ver alguno de estos tres partidos de de Newells los últimos dos de la Superliga de bueno del semestre pasado y este y si te gusta más o menos la idea que trata de implementar Bidolio del torneo pasado no no lo había terminado de ver los últimos partidos pero este que pasó con Boca que fue la verdad fueron barros los chicos muy bien y me gusta me gusta porque es un equipo que sabe que a lo que juega al menos es lo que he visto como te dije recién no es que vengo a verlo viéndolo desde hace rato lo vi ahora y se nota que eso y ojalá mantenerse el nivel seguramente no va a dar mucho fruto porque de tres cuartos de cancha para adelante tenés jugadores que te pueden simplificar mucho los términos de jugadas y nada esperemos yo también adaptarme a eso que seguramente lo haré porque tengo que trabajar para lograrlo bueno un colega te preguntó justamente sobre esta semana que es bastante especial porque es unión y después clásico o sea la previa del clásico ya sentís esa presión que se vive naturalmente acá en la ciudad de Rosario no pero o sea el momento en el que me dijeron para que estaba la posibilidad de Ñuls lo único que se tenía en la cabeza es vas a jugar el clásico con uno de los más imponentes creo que de Argentina entonces quiera o no lo tenés en la cabeza en estos días he estado tratando de pensar en que todo salga bien para poder estar hoy ya estoy acá y ahora me queda pensar en estar habilitado y tratar de darle al técnico eso yo creo que en la semana que viene por ahí ya se va a sentir mucho más sinceramente quizás los chicos que están ya desde antes ya lo vayan sintiendo y esas cosas no es que yo no lo sienta sino que acabo de llegar y creo que me está tomando su tiempo ahí pero terminando el partido con Unión lo primero que dan en la cabeza es el clásico del fin de semana Cristian ¿qué cosas conocías de Ñuls antes de que se generara todo esto de que vengas y qué cosas te han dicho desde que llegaste los directivos los compañeros no, bueno la historia de los jugadores que ha pasado por por Ñuls o sea es lo que todo el mundo ve sabe de Ñuls grandes personas y jugadores después ya de venir acá ya unos días previos había estado hablando con algunos compañeros y te cuentan lo que es la gente lo que es el club lo que está creciendo entonces es muy lindo que por ahí te lo vayan contando para ir viviéndolo digamos desde afuera ahora que estoy acá te das cuenta cuando era un poco más chico me había tocado venir solamente a jugar algunos amistosos y la verdad que bueno que era muy lindo el ir a jugar contra Ñuls y hoy que estoy acá trataré de disfrutarlo al máximo todo dijiste recién que Vidovio te piensa como centro delantero has ocupado esa posición mucho o poco en tu carrera te gusta te sentís cómodo si, si, si es muy es un puesto en el cual ya lo había jugado el último semestre en Chile jugué de centro delantero había hecho bastante goles bueno tenía jugadores que que te la hacían llegar ¿no? entonces yo creo que con esta calidad de jugadores también seguramente tendré las mismas posibilidades y ojalá los pueda aprovechar pero si es un puesto que lo conozco y bueno como ya saben por afuera también así que en el momento en el cual se precise también trataré de hacerlo por ahí lo conozco y lo conozco